y desde ahí no se fue más, al revés que todo el mundo, en el 2001 están todos viendo cómo hacer para irse, se ve que algo le interesó, así que está trabajando hace un tiempo largo en la Universidad de San Martín, es investigador del Colicet y en este momento flamante secretario académico de la UPSAM, así que de la UPSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Nada, dejarlos con él, solo recordarles dos cosas, una, que la semana que viene va a estar la segunda clase del seminario de Eduardo Orinesi, de tragedia de política, el día miércoles, para los que no se acordaban, y la otra semana va a estar el seminario de Zumboreno Sanz, sobre las cuatro locas, está llamado así, y es sobre el pensamiento de Ana Arendt, de María Sanbrano, de Einstein, y... Bueno, es 31 de julio, y primero, y 2 de agosto. Digo porque nosotros les lo comunicamos a principio de año y hubo una modificación de las fechas, si bien ya lo cambiamos hace rato, para los que no volvieron a mirar, está esa modificación hecha, así que agradecer su presencia a Alex, que le vamos a tener los tres días acá, y bueno, nada. Buenas tardes, gracias Adriano. Gracias por la invitación a la Facultad Libre de Rosario, es la primera vez que vengo en este marco, y es una... no sé si llamarlo institución, no sé si se han apreciado a ese nombre, pero por lo menos es un espacio que da mucho de que hablar, y temprano es que estamos contentos de poder colaborar con la Facultad Libre, y de estar en un espacio que justamente busca lo que muchos de nosotros buscamos, que es el intercruce entre distintas perspectivas, distintos saberes, y es justamente lo que voy a tratar de hacer en estos tres días, a pesar que, me imagino que para muchos de ustedes el tema de la moneda es un tema relativamente poco sexy para venir de 7 a 10 de la noche, entre tres días seguidos, voy a tratar de explicarles por qué es un tema desde mi punto de vista absolutamente central, y tratar de tener una reflexión conjunta sobre la moneda, porque justamente la moneda es una cuestión que atraviesa nuestra vida cotidiana, que atraviesa la vida nacional, que atraviesa lo que ocurre en el nivel internacional, y que muchas veces es visto exclusivamente como un tema técnico, inclusive del cual solamente algunos estarían en condiciones de hablar. Ahora, justamente, no sé si hay economistas en la sala, voy a levantar la mano sin riesgo, mejor, porque así no tendré que tomar tantas precauciones cada vez que hable de lo que dice la ciencia económica sobre la moneda, porque, para decirles rápidamente, uno de los grandes problemas que tenemos, es que en este momento en el cual estamos hablando, no hay una buena teoría de la moneda, es decir, si tuviéramos que acordar qué es la moneda en este momento, nadie podría tener una teoría convincente. Y eso parece sorprendente, siendo que vivimos en sociedades que justamente se viven regidas por la lógica de la economía, donde predomina el saber económico, donde justamente el saber económico es uno de los grandes saberes de gobierno, como decía Foucault en origen de la biopolítica, en el nacimiento de la biopolítica, en este momento es desde la economía en que se gobiernan los puertos en particular, y sin embargo ese saber no tiene casi nada para decir sobre lo que hay en la moneda. Para que se haga una idea, el saber, la ciencia económica, piensa que el origen de la moneda viene de una fábula que se inventa en el siglo XVII, que es la fábula del truque. Esa fábula está fechada, en el siglo XVII se estabiliza dentro del saber económico en ese momento naciente el problema de la moneda a través de la idea de que al fin y al cabo la moneda viene a sustituir las relaciones de truque y que el origen de la moneda es eso. Ahora hay incontables trabajos de historiadores y de antropólogos que muestran que las primeras formas monetarias no tenían nada que ver con la sustitución del truque, sino con la relación de los dioses. Y que justamente las primeras formas monetarias eran ofrendas que tenían que ver con pagar sus deudas verticales, sus deudas hacia el más allá. Por lo cual, desde el punto de vista de la cuestión sobre el origen de la moneda hasta la definición aceptada y generalizada en todos los ámbitos del saber, del idea de que la moneda se define por sus funciones de unidad de cuenta, pedido de pago y reserva de valor, que es lo que más o menos está en el sentido común de lo que es la moneda, pues tampoco la moneda se limita a esas funciones y tampoco son funciones exclusivas de la moneda ser reserva de valor, por ejemplo. Con lo cual, simplemente esa breve introducción para decirles que lo que vamos a tratar es abrir un interrogante sobre la moneda. Y como se imaginarán, no es que a pesar de la riqueza de la historia monetaria que tiene Argentina, una de las razones por las cuales estoy acá, para cualquier persona que está fascinada por la moneda argentina es un paraíso. Pero una de las cosas que quiero hacer con ustedes simplemente es abrir preguntas, abrir preguntas sobre el hecho monetario. Y considerar el hecho monetario, como lo van a ver, lo voy a defender, como una perspectiva sobre lo social, o sobre la vida social. Darle a la moneda el estatus metodológico que puede llegar a tener otros órdenes, otros hechos dentro de la vida social. Para llegar a problematizar eso, vamos a tener que tomar algunos caminos no tan directos. O sea, no sé, hoy, no sé si hablaremos tanto de la moneda en sí, sino de algunas formas de previas o necesarias para conceptualizar lo que es lo monetario. Yo voy a tratar, dado las características del espacio, pero en general en mis clases trato de hacer lo mismo, voy a tratar de que, como vengo simplemente a plantear preguntas, les voy a pedir que a ustedes también las planteen, porque todo lo que vamos a ver está distante de estar estabilizado, todo lo que vamos a hablar está lejos de estar aclarado. Entonces, no es que vengo a través del manual de la buena comprensión de la moneda, sino realmente me parece que es fundamental que reflexionemos en conjunto sobre eso. Entonces, no duden en interrumpir, en interrogar, en interpelar todo lo que vaya a decir, porque, de hecho, muchas de las cosas que voy a decir no estoy convencida de ellas, porque justamente estamos en un proceso de construcción de un saber, de una teoría, y este proceso está inacabado. Para aquellos que les gusta la referencia, yo me inscribo en una tradición, en una escuela que se llama la escuela de regulación, en la escuela de regulación francesa, que justamente está trabajando sobre la cuestión de la moneda en este momento, tratando de definir, tratando de definir una teoría de la moneda. Entonces, cuando les digo que es una cuestión que está en curso, que realmente es un tema de investigación que estamos llevando en adelante hoy en día, y un tema sobre el cual reflexionamos de distintas perspectivas. Entonces, eso es lo que les voy a proponer en esas tres clases. Mi idea sería que, o esos tres encuentros más que clases, mi idea sería que hoy planteamos un problema general, que van a ver que nos acerca el problema del valor, que no es un problema solamente económico, que es uno de los problemas centrales de cualquier saber, qué es el valor, por qué las cosas, las personas valen lo que valen, es un problema central. Mañana trataré de discutir con ustedes cómo todo lo que vamos a problematizar hoy, que van a ver que tiene cierto grado de abstracción, en cómo se puede pensar concretamente para pensar las finanzas internacionales y las crisis internacionales que conocemos perpetualmente, o cíclicamente. Y, el último día, pensar la moneda más en relación a prácticas cotidianas que tienen que ver con justamente lo que es el consumo, el crédito, el ahorro, es decir, prácticas que atraviesan nuestras vidas y que, efectivamente, la comprensión de la moneda permite cumplir la mejor. Entonces, esa es un poco la propuesta que quería hacer. No sé, tal vez, cómo los programas están hechos para ser violados. Cualquier cambio será el punto de la dinámica que tengamos. De hecho, si quieren que profundicemos más sobre un tema que sobre otro, yo, encantado, paso la gran mayoría del tiempo pensando en esas cosas, o sea que tendrá que, para mí esto no es trabajo, es realmente a lo que uno se dedica en forma racional. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Duda? ¿Alguien que las arrepentió? Algunas cuestiones que tienen que ver con el saber económico y el lugar que tiene el saber económico. Solo porque me parece ser que hay que ser preciso en torno a eso. Y eso no está el pie. En general, la ciencia económica tiene... La ciencia económica neoclásica, en particular, se adjudica a un monopolio en el tratamiento de algunos objetos, como es el caso de la moneda. Uno de nuestros más grandes economistas argentinos, que se llama Julio Oliveira, escribió un textito en 1997 que se llama La economía es una hermenéutica social. Y en esas siete páginas, ese gran economista le dice a los economistas La ciencia económica es una ciencia formal que usa la matemática como herramienta y que justamente porque usa la matemática como herramienta y porque algunas de sus funciones y derivadas a veces tienden a cero o al infinito, es por ende una ciencia de interpretación. Porque interpretar lo que es algo que tiende al infinito o algo que lo hace a cero invita a interpretación. Por ende, ese economista le dice La ciencia económica tiene que pensarse puramente como un ejercicio formal que puede tener mucha productividad en la comprensión, pero que debería prohibirse a sí misma de ser prospectiva, de proponer políticas o anticipar el futuro. En general, cuando Julio Oliveira hace ese tipo de presentaciones, él hasta hace poco era presidente de la Academia Nacional de Ciencia Económica, todo el auditorio aplaude. ¿Cómo Oliveira es con B corto o de larga? Con B corta, Julio Oliveira. Keynes, en su libro tiene un solo, es un señor ya mayor, está cercano a los 90 años. Keynes tiene, cita a un solo economista en toda la teoría general de la inflación y uno de ellos es Oliveira Tassi, el efecto que se llama Oliveira Tassi, realmente es un gran economista. ¿Y justamente por qué es un gran economista? Porque entendió los límites del saber económico. Que, como ciencia formal, puede efectivamente permitir ejercicios como cualquier otro saber formal. El problema es su aplicación. Entonces, muchas de las cosas y es un problema tanto más grande que efectivamente la ciencia económica se ha convertido en una ciencia de gobierno. Si es la ciencia que moviliza a los gobernantes para gobernarnos. Y eso, esa paradoja es tremenda para nosotros porque justamente es una ciencia que, por definición, debería ser una cura hermenéutica todavía más inclusive que las ciencias no formales. Pero bueno, porque nosotros no tenemos frances que tiendan al infinito o que van hacia cero, aunque nuestra conceptualización sea más aproximativa que el discurso formal de la matemática. Entonces, eso para aclarar bien, ¿cierto? No es que hay que fusilar a todos los economistas y quemar todos los libros de economía porque ellos son los culpables de la gran crisis. Los culpables de la crisis que se vive tienen que ver con el estatus que se le da a ese saber y a los portadores de ese saber y no al saber en sí. Con lo cual, eso para mí es muy importante aclararlo. Siempre lo digo sobre todo si hay economistas en la sala para que no se sientan atacados personalmente. Pero además es importante porque hay una reflexión que está en el trasfondo de cualquier reflexión sobre la moneda que tiene que ver con la relación entre ciencia y poder. Es una reflexión que atraviesa cualquier discurso sobre la vida social. Entonces, es una primera aclaración que quería hacer. Segunda aclaración, les decía antes que voy a usar la idea de la moneda como un método para observar la vida social. Para eso, la moneda como método para pensar la vida social. Eso me va a llevar a inscribirme en dos tradiciones. Una, que es una tradición que fundara Marcel Moss. No sé si ustedes son familiares con la obra de Marcel Moss. Él es el sobrino de Durgen, de Emil Durgen. Básicamente, es el que hizo todo el trabajo sucio para el suicidio, o sea, hizo toda la carga de fichas para el suicidio de Marcel Moss. Pero además, tiene una obra que para mí supera la de Durgen, es que va a pensar la idea del hecho social total, sobre eso voy a volver ahora. Y tiene un ensayo muy crucial para cualquier reflexión sobre lo económico que es el ensayo sobre el don. Es una obra sobre el don. ¿Me escucha Marcos de Don? El ensayo sobre el don. ¿El don de Dar? Marcel Moss, M-A-U-2-S. Marcel Moss. La editorial Katz hizo una reedición de su ensayo hace poco y hizo una buena traducción, la mejor traducción que la que se llama. Katz, K-A-T-Z. Debe estar en su librería migra. Entonces, eso va a ser uno de los autores que vamos a retomar. Veo, de hecho, nadie escuchó hablar de Marcel Moss y de yo el ensayo sobre el don. Bien, bien. Tenemos para esto de este tema. Eso va a ser un tema central para entender algunas cuestiones vinculadas con el don. Segundo, segunda tradición en la cual voy a escribir, que es una tradición que en sí misma se desprende de Moss, es el Colegio de Sociología Sagrada. No sé si conocen el Colegio de Sociología Sagrada. Tampoco. Bien, estamos bien. Bien. en general no se piensen en Sociología nadie lo conoce, Moss un poquito más. Marcel Moss es particular, porque es el Sobrina de Durge, pero los sociólogos no lo leen porque consideran que es un antropólogo, ya que estamos con el tema de la inclusión de los saberes entre sí. Entonces, los sociólogos no lo leen porque consideran que es antropólogo, lo cual es rarísimo, porque realmente es uno de los grandes sociólogos. Pero como hace etnografía entonces los sociólogos consideran que es antropólogo. Y los antropólogos acá en el país dejaron de leerlo, lo están volviendo a leer ahora, básicamente porque la antropología marxista no terminó de entender la relación entre máximos. Y recién ahora hay trabajos sobre la relación entre máximos que son trabajos interesantes, en particular de Adrián Escribano, no sé si lo conoces si viene alguna vez, es un tipo interesante para verlo. Hace socioantropología y hace emociones, es un elemento bien interesante. Él trabajó sobre esa relación entre máximos. Entonces, para decirle que Moss no es libre. Y el Colegio de Sociología Sagrada desapareció en la memoria del saber. ¿Por qué? Porque fue fundado por dos personas, uno que se llama George Bataille, ahora sí, se hubieran empezado por ahí. Uno que se llama George Bataille y otro que se llama Roger Caruano. Y los dos fundan el Colegio de Sociología Sagrada, los dos considerándose a sí mismos como discípulos de Marcel Moss, y como saben Bataille es alguien que, aunque sea leído es poco citado o no es poco que él admite su filiación bataillense. Y Roger Caruano es un autor que también estuvo transitando distintos saberes, instituciones y entró y entró en el olvido. Ese Colegio de Sociología Sagrada se reunió en los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial y tenía como propósito repensar lo sagrado en la sociedad de Modano. Y eso en un contexto de auge del fascismo y ese punto no es menor, sobre eso también voy a volver, porque eso son las dos fuentes que nos van a ayudar a pensar la moneda de la manera que les voy a proponer. esto nos lleva estando fuente a pensar o acercarnos a una perspectiva crítica de la modernidad para llamarlo de alguna manera que implica volver sobre algunas cuestiones que por ahí para algunos de ustedes serán evidentes, para otros serán muy esquemáticas, pero para mí es clave lograr transmitir una de las características esenciales de la sociedad moderna para después poder interpretarlo en clave de Marcel Mosse y en clave del Colegio de Sociología Sagrada para poder plantearles unas perspectivas sobre la moneda. ¿Quién habla por primera vez de modernidad? Los primeros en hablar de modernidad son hay varios factores, uno es Chateau-Beyant, otro es Baudelaire. Baudelaire tiene una definición de la modernidad que les paso a leer en el Pintor de la Vida Moderna y dice así La modernidad es lo fugitivo, lo transitorio, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno, lo que no cambia. Esa definición de la modernidad es la mezcla, esa definición con lo fugitivo, lo transitorio, lo contingente, que se mezcla con lo eterno. Es justamente la figura que transmitía Chateau-Beyant en las memorias de Ultratuma cuando decía que se habían tirado a las aguas turbias dejando atrás el siglo pasado y esperando algún día llegar a la próxima orilla de un siglo que nunca alcanzaría a llegar. Esa idea de la modernidad como un cruce de río en el cual uno se encuentra permanentemente en ese cruce de río entre dos extremos de un mundo que no termina de morir y de un mundo que no termina de nacer. Esa perspectiva sobre la modernidad como lo transitorio es fundamental para entender justamente lo que nos va a plantear ese colegio de sociología sagrada de fuerte influencia patrullense que como veo por sus reacciones tiene más había en su biblioteca que más hermos entonces voy a partir un poquito más de él que tiene que ver con el lugar de lo paradojal en la vida moderna. Si hay algo que caracteriza la modernidad según esas perspectivas es que constituye sociedades paradojicas. ¿Por qué? Y ahí permítame ser un poquito escolar un poquito esquemático pero para mí es muy importante transmitirles esa idea de incompletud que caracteriza la transición permanente de lo moderno que es la única forma de alguna manera de entender la moneda en la cual quiero ver la manera en la cual se lo quiero transmitir. Ustedes saben o sabrán o intuirán que la constitución del individuo es una idea relativamente nueva se va constituyendo progresivamente en los últimos seis siete siglos a los uno la idea de individualidad se construye a su vez con múltiples separaciones desde la figura desde la figura de la persona dentro del todo y de todo dentro de la persona a la idea de individualidad hay un recorrido que implica rupturas sucesivas son esencialmente tres rupturas sobre las cuales quisiera ahondar primero y ahí voy a ver sus experiencias primero la separación de la relación de los hombres y las mujeres con las cosas Louis Dumont estoy ingripado y si me quedo sentado mi energía va a bajar entonces prefiero pararme y estar más afectado Louis Dumont un discípulo es más hermoso justamente en un libro que se llama Homo Aequalis que les recomiendo dice al fin y al cabo la relación económica lo económico es la relación de los hombres a las cosas tiene a los hombres en su término genérico la relación de los hombres y de las mujeres con las cosas lo económico es la relación con el mundo material cosas sobre las cuales volveré después ¿qué nos dice Más Hermós para pensar esa relación de los hombres a las cosas? Más Hermós va a retomar gran parte de los aportes en la antropología del siglo XIX al principio del siglo XX y va a tratar justamente de ir pensando esa relación de los hombres a las cosas o sea de ir pensando lo económico y va a encontrar varias instituciones dentro de las sociedades humanas que le permite pensar esa relación alguna de esas instituciones lo van a sorprender fortemente una de esas instituciones es el Kula y otra es el Kula K-U-L-A y otra institución es el Potlash 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 P-O-T L-A-C-H-T el Kula es una institución te voy a contar el año que yo hablaba de Kula Potlash 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 es una institución muy trabajada ahora le voy a explicar ¿por qué? el Kula un poquito menos pero Maninowski trabajó sobre sobre ambas instituciones de hecho Max Hermos entró en otras cosas para retomar los aportes de Maninowski lo que sería bueno por ahí mañana es tener el pizarro para ¿qué analiza? ¿qué se pregunta Max Hermos en torno a esas instituciones? cada uno de esas dos instituciones implica una circulación de cosas concretamente el Kula es un gran sistema de intercambio de bienes entre grupos que se rige según una regla que implica que todo aquello que haya sido dado tiene que ser devuelto es decir si un grupo le dio a otro un bien un bien o una mujer que circulan tanto objetos como personas en general son mujeres con circulaciones uterinas un bien o mujeres que circulan gracias la regla la regla de Kula implica que si este grupo le da a este grupo este grupo tiene que recibir que aceptar y tiene a su vez que darle a este otro grupo que tiene que aceptar que a su vez tiene que dar a este otro grupo que tiene que aceptar que a su vez tiene que dar a este otro grupo que tiene que aceptar su sistema de circulación donde la regla fundamental es tenés que hacer tres reglas tenés la obligación de dar tenés la obligación de recibir y tenés la obligación de devolver y si alguien rompe esa regla entonces termina la paz entre esos grupos es como una declaración de guerra eso se circula otra institución esto se da en en Asia ¿cómo se llama? en Polinesia toda esa zona en Polinesia que es la zona donde la mayoría de los antropólogos encontraron sus tesoros antropológicos porque muchos fueron a hacer sus campos ahí en esa época porque efectivamente es una gran riqueza Marcel Moth estudia otra institución ya de los indios Tuit nunca me acuerdo cómo se escribe igual que son amerindios del noreste norteamericano que practican el potlash ¿en qué consiste el potlash? el potlash es una institución que ocurre periódicamente generar una vez por año en el cual consiste en una gran fiesta durante la cual algunas personas que acumularon todo el año rivalizan en destrucción es decir ven quién es capaz de destruir más de derrochar más en el entorno de esa fiesta al punto tal que inclusive si un alguien que aspira que juega ese juego del potlash que aspira a dominar el grupo lo que es el objetivo si uno de ellos no tiene nada más que destruir puede llegar a destruirse a sí mismo y estar dispuesto hasta morir la forma extrema de la destrucción lo que surge del potlash es justamente que produce a través de la destrucción de las cosas un jefe el que tuvo la mayor capacidad de destrucción es el que va a dominar el grupo por el próximo año o sea que hay una relación íntima entre destrucción y jerarquización dentro del grupo y el arreglo del potlash implica de la misma forma que Hula una obligación de dar así que el que acumuló tiene la obligación de dar bajo la forma de la destrucción todo el grupo tiene la obligación de aceptarlo y de alguna manera devuelven pero esa vez no devuelven bajo la forma puramente material sino devuelven bajo la forma de la sumisión de una jerarquía es decir si lo cual lo van a ver en la política moderna es lo que la ciencia política desgraciadamente llama aquí estilismo pero que es una categoría relativamente pobre porque olvida justamente forma de relación entre la autoridad y los grupos a través de las destrucciones materiales o a través de las circulaciones materiales pero es esa idea de que efectivamente de potlash también identifica esa triple relación dar recibir devolver que a su vez el devolver es un nuevo dar ¿por qué la palabra destrucción? porque realmente es una fiesta en la cual se destruye ¿de qué forma? bajo forma se puede destruir por el fuego hay cosas que son consumidas a través de la fiesta se queman cosas no realmente es una destrucción no tiene que ver con esa cuestión justamente por eso Pantayla va a trabajar muchísimo porque va en contra del sentido de la utilidad misma se acumula para destruir y se destruye a su vez para acumular poder ¿hay algún sentido algo que ver con el desapego o con el desapego? no es algo entonces eso es un punto central la cuestión del desapego me preguntan si tienen algo que ver con la cuestión del desapego diría todo lo contrario si tienen que ver con otra categoría que va a trabajar Marcel Mosa en su ensayo sobre el no le recomiendo ese ensayo que son 128 páginas de puro concentrado de buena reflexión la mejor tradición de la sociología en un textito hay otra categoría a eso iba que aparece entre los los maoeríes que es la categoría del jao H-A-U en una entrevista a un jefe maoerí el jefe maoerí explica que las cosas circulan dentro de los grupos porque efectivamente si alguien no devolviera se quedaría con el jao que está en las cosas el jao exactamente es el espíritu que hay en las cosas que implica que efectivamente si alguien en particular en Kula se queda con uno de los objetos se está quedando con el espíritu que hay en esos objetos o sea se está quedando con los ancestros se está quedando con una figura divina se está quedando con lo que fuera que ahí hubiera que se sintetiza por la categoría del jao después en la sociología y antropología se usa mucho como categoría de análisis inclusive cuando uno piensa que hay un jao en tal o cual cosa entonces no es tanto la figura del desapego sino es la figura justamente del uno en las cosas del grupo dentro de las cosas y cuando hay una ilusión son figuras recolizadas en el renacer no la vincula con la noción del fetichismo porque después volvemos a hablar sobre la cuestión del fetichismo cuando hablemos de la moneda de Massa Pleno sobre la figura del fetiche pero eso es que implica una hipótesis muy importante en la antropología que plantea Marcel Moss que la circulación de las cosas tiene que ver en gran medida con que los objetos no son neutros es decir que esa figura de la modernidad de la separación de los hombres a las cosas es una figura que al fin y al cabo no es completa les pido dos ejemplos traten de acordarse de algún objeto de su infancia o algún objeto que ustedes guardan que son justamente son muchos esos objetos justamente implica la idea de que no hay una separación total de los hombres con las cosas el mercado inmobiliario yo cuando doy una clase de sociología invito a un amigo que es agente inmobiliario que no hice ningún tipo de estudio y explica cómo tenemos un agente inmobiliario él viene a clase y explica justamente cómo las dificultades que tiene para vender cuando la casa es una casa de familia es una gran tradición o sea que de alguna manera no es solamente una discusión sobre un precio es una discusión sobre quién va a vivir en esa casa y que no se vende en la casa de familia cualquiera eso es exactamente la figura del Jao en nuestras sociedades modernas ni hablar de los sitios peluches de la infancia ni hablar del objeto que regaló la novia o el novio en algún momento es decir cosas que están cargadas de la persona que lo regaló esa figura es tan conceptualmente es tan importante porque implica poner en jaque justamente la idea de la separación absoluta de los objetos con los hombres con lo cual implica justamente que entremos en esa figura paradojable en nuestra relación a las cosas no es contrariamente a lo que dice el discurso de la modernidad que tenemos una relación absolutamente neutra y desapegada con el mundo material y que las únicas formas de apego cabrían serían las formas de la avaricia o de la propiedad privada en el sentido más crudo de la palabra sino que hay otras formas en las cuales los objetos están cargados de afectos el how como categoría antiva del espíritu que hay en las cosas en términos más contemporáneos más espinocianos son las afectividades que hay dentro de los objetos esas afectividades que hay dentro de los objetos implica que en esa separación no eso de algún modo también está captado en nuestro ordenamiento jurídico en el derecho a la población dar cosas ciertas o dar cantidad de cosas de indemnización del daño moral cuando no se le vuelve digamos la excusa cierta con la cual nos contamos totalmente o cuando se produce un daño moral por la lesión a esa de esa de la felicidad totalmente de hecho la la separación que se establece entre el derecho a la persona y el derecho a las cosas es una separación que se establece en varios derechos que nosotros vimos en la tradición del derecho romano en ese punto pero que también está en el derecho germánico y también está en la tradición del derecho mauey por las distintas fuentes del derecho que puedan ir en ese sentido implica la construcción de una ficcionalidad es decir el derecho a la persona y el derecho a las cosas se separan y se construye la figura del derecho a la persona ustedes saben que persona significa máscara la constitución del derecho a la persona es la constitución de una máscara que implica una constitución ficcional más que felicita ficcional de la de la separación entre personas y cosas que implica ficcionalmente pensar los regímen de propiedades de posesión pero lo que es bien interesante es que justamente en el momento eso lo trabajamos bastante más hermosa y otros después en el momento de la separación entre los derechos de las personas y el derecho a las cosas está esa idea de que esa separación es justicia y que permite un ordenamiento jurídico pero lo cual no implica que las personas estén realmente separadas de las cosas y que las afectividades las atraviesan bajo distintas figuras en distintas sociedades la categoría del how es en general la categoría utilizada para dar cuenta de esa presencia de las personas en las cosas entonces en esa historia digamos rápida que vamos a hacer de la constitución del yo del individuo separado de distintas cosas hay efectivamente la separación del yo con las cosas que es problemática porque incompleta y por ende absolutamente paradojal en el sentido que lo planteaba de alguna manera por doler es decir nosotros estamos convencidos como seres modernos de que las cosas están totalmente separadas de nosotros cuando desde el registro de la experiencia esa separación es incompleta y no se aplica a todo el mundo en las cosas y eso va a incluir el dinero por eso ese punto es tan importante les tomo un ejemplo un investigador suizo que trabajaba sobre microcréditos y micro ahorro en Senegal habían armado un banco local y un señor lleva billetes que tenía para depositar en el banco cuando meses después viene pide exactamente desde los mismos billetes se había anotado el número de serie y pedía exactamente esos billetes porque esos billetes se los había dado su papá y él quería esos billetes y no había forma y el tipo protestando que esos billetes eran los suyos tienen los billetes que se le había dado a su papá y que no había forma de que no le dieran otro billete o sea que la no neutralidad en la separación de las cosas es algo que atravesa muchas figuras inclusive la del dinero y después vamos a trabajar más a fondo esa cuestión los autores que trabajaron esa no separación para que tengan algunas referencias como decía era Marsemos Dumont y lo encontrarán en la tradición de Batay justamente y otros autores amiguitos de Batay como Klosowski o sea Pierre Klosowski tiene un libro que se llama La moneda viviente justamente lo propio de la no separación entre cuerpo y moneda ¿cuál fue el gran aporte de Marsemos para que entiendan todavía más Marsemos incorporó la dimensión corporal a la sociología cuando la biopolítica de Foucault supongo que ustedes habrán costado varios seminarios que se habló de Foucault que es muy de moda Foucault aparece en todos lados pero realmente la cuestión de biopolítica de Foucault es heredera de la idea de corporalidad de Moss y Pierre Bourdieu que es otro sociólogo que viene a la tradición mucho más mossiana que de Urgemiana también retoma esa idea del habitus que es una categoría de Marsemos de Habitude que tiene que ver con las formas incorporadas de las prácticas es decir el lugar que ocupa el cuerpo las incorporaciones en análisis de lo social es fundamental y el lugar que tiene las cosas en la constitución de la individualidad también es fundamental en ese triángulo con el cuerpo eso lo renomaré más adelante ¿me sigue con eso? entonces primer punto acá tenemos una forma para alojar que tiene que ver con esa separación yo-cosa que aparentemente se nos presenta en la discursiva sobre la individualidad como una separación definitiva pero que al fin y al cabo es parcial esto es más conocido gran parte de la constitución de nuestra modernidad implica la autonomización del yo con el otro que puede ser en un materialismo radical nada más que una alternativa a la relación del yo-cosa ¿hay psicoanalistas en la sala? debe haber algunos psicoanalizados la figura la figura que usa Lacan para simbolizar al individuo ¿lo saben? ¿saben cuál es? es el nudo de Moebius la figura del individuo es el nudo de Moebius la idea de que es imposible diferenciar lo que hay adentro de lo que hay afuera o sea imagínense este es el diván y usted sentado en el diván hay un nudo de Moebius no es una individualidad hablando por eso una de las categorías centrales del psicoanálisis no es la categoría de relación sino la categoría de rapport se usa la categoría en francés porque no hay introducción concretamente ahí donde piensan que ustedes están solos frente a un espejo ahí donde se piensa que en una cama hay dos personas la verdad que en esa cama están papá la mamá los ex novios la sexta están todos presentes en ese momento por eso se establece un rapor sexual no una relación sexual porque es un conjunto de relaciones copresentes en ese momento hay un registro inconsciente por suerte no que implica que efectivamente no se sabe si son dos yo que están presentes otra figura fundamental para Bataille que tiene que ver con lo que Bataille propone en el erotismo ¿qué dice Bataille en el erotismo? Bataille parte de una pregunta es casi una pregunta de lenguaje no es casi es una pregunta sobre el lenguaje porque en francés el 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 orgasmo se llama pequeña muerte la petite mort está todo interesante porque se llama la pequeña muerte entonces se interroga efectivamente sobre cuál es la relación entre muerte y eroticidad y llega a una conclusión a través entre otras cosas de la lectura de los místicos y de un análisis de los textos religiosos es que tanto en el momento erótico como en el momento de la muerte hay una dilución de la distancia con el otro es decir es un retorno a la continuidad es una suspensión de la discontinuidad esa figura esa representación sobre la relación entre continuidad y discontinuidad composiciones por ende entre continuidad y discontinuidad porque dos cuerpos en continuidad en la experiencia erótica a su vez es la discontinuidad con el resto del mundo o sea no es que son continuidades y discontinuidades no diría contingentes pero sí muy situacionales en un punto remiten a toda la tradición espinozista o espinociana que hay dentro de las ciencias sociales que tienen que ver con la productividad de los encuentros y que los encuentros al fin y al cabo son relaciones de composición que dan otra cosa ¿sí? y que dan otra cosa por un momento esa representación de los sociales es fundamental porque efectivamente la experiencia erótica la experiencia de la muerte son dos grandes tipos de experiencias entre otras que ponen en jaque la idea del yo constitutivo de una discontinuidad que que se nos presenta como una especie de frontera como si la epiderme fuera una una frontera definitiva que nos separa de todos y que nos constituye como individualidad lo que nos dice Patay lo que nos dice todo el psicoanálisis y de hecho les diría el psicoanálisis vive en gran parte de esa paradoja de la paradoja de pensarse uno cuando al fin y al cabo estamos en continuidad permanente con otros y la gran dificultad de asumir esa tensión entre continuidad y continuidad permanente por eso el psicoanálisis en gran medida es una ciencia moderna porque remite efectivamente a un problema que se plantea la individualidad a partir del momento que realmente quiere ser individualidad se quiere mirar un espejo y decir yo soy yo me llamo y a través de ese yo que haya algo consistente real y sustancial hay un poema muy bonito de Mario de Sarkarnero no sé si conocen a él si los que escuchan Adriana Calcañoto le gusta Adriana Calcañoto ella recita o canta un poema de Mario de Sarkarnero que es como ella dice el segundo mejor poeta de Portugal después de Pessoa que se termina suicidando porque justamente era el segundo mejor poeta de Portugal después de Pessoa y tiene un poema que se llama U otro dice no soy yo ni soy el otro cualquier cosa intermedio pilar del puente del tedio que va de mí hacia el otro es muy lindo para justamente dar cuenta que es ese lugar transicional entre lo que es uno y lo que es el otro y que gran parte la experiencia la experiencia está en ese tránsito permanente el cual uno no es el otro pero tampoco deja de ser un yo definitivo de esa paradoja vive el psicoanálisis y de esa paradoja vamos a vivir nosotros en ese sentido que es constitutiva de una forma de pensar la modernidad es decir de pensarla como una sociedad que proyecta que potencia lo paradojal ya de la existencia tercer punto que es una separación más interna que es la separación mente-cuerpo esta separación entre mente-cuerpo muy rápidamente todo lo que estoy diciendo disculparán es muy esquemático y tal vez repetido ¿cómo surge esa separación entre mente-cuerpo dentro de las sociedades modernas occidentales? el amigo Descartes que no era su intención Descartes es mucho más interesante que la la googleización que hicieron después del propio Descartes pero efectivamente en una pregunta fundamental sobre cómo sé qué soy cómo sé qué soy y contesta absolutamente racionalmente yo sé que soy porque pienso el coyito del bosún pienso entonces soy y es el gran problema de Descartes es el entonces que implica una relación de causalidad entre el coyito del pensamiento y el ser el pensamiento produce el ser a partir del momento que el pensamiento produce el ser falta muy poco para que se estructure una supremacía de la mente del pensamiento sobre todo lo que no es mente no es pensamiento y efectivamente ahí se constituye una dicotomía que de un punto de vista simbólico sigue operando en otros días porque si ustedes miran la dicotomía mente-cuerpo van a encontrar la dicotomía civilización barbarie van a encontrar la dicotomía estudiaron mucho los estudios de género entre hombre-mujer el hombre está en el espacio público de la política de la razón del mundo del trabajo la mujer el universo doméstico de los niños o sea al fin y al cabo el universo de la naturaleza la dicotomía en cultura naturaleza también surge de esa figura mente-cuerpo y así sucesivamente desarrollado subdesarrollado colonizado colonizado colonizador etcétera podríamos pasar nueve horas enteras sobre esas dicotomías pero que efectivamente plantean también un problema me acuerdo de una publicidad que me impactó de lasañas hace algunos años que decía tu cuerpo es tuyo cuídalo esa figura de la frase tu cuerpo es tuyo es una figura que si uno se pone a pensar es para enloquecer porque implica una fuera de sí mismo si el cuerpo es mía es como si fuera una propiedad pero entonces yo soy tu cuerpo o no soy tu cuerpo porque si el cuerpo es mío entonces es algo que está fuera de mí entonces soy yo o no soy yo en ese cuerpo si ustedes se pesan es para directo y es un problema y de hecho eso planteó también una división de saberes entre el saber psicológico y el saber médico ustedes van con un ataque de pánico a ver a un médico y le van a asociar va a ver un psicólogo con un ataque de pánico y le va a sentar en una silla y le va a hacer hablar y esos dos saberes son dos saberes que están muy divorciados todavía hoy ¿cuál es el problema? es que efectivamente esa separación entre mente y cuerpo es una separación que no se sostiene en cuanto a vista de la experiencia tampoco se remita mucho a la experiencia para entender el carácter paradojal de esa separación no le digo cualquier persona que se haya drogada pero cualquier persona que se haya pegado una buena borrachilla entiende la relación entre mente y cuerpo como una relación no dividida la forma en la cual la ingesta del producto produce actitudes desideas pensamiento que no hubiera en estado si no hubiera habido esa ingesta lo mismo cualquiera que hicieron la experiencia del desahogo corporal por el hecho de haber hablado algo que les pesaba hacen la experiencia corporal de lo que implica el efecto de la mente sobre el cuerpo o sea permanentemente estamos confrontados a un conjunto de experiencias tanto en nuestra relación a las cosas como en relación al otro como en la división de la mente y cuerpo y nos lleva a un mundo absolutamente paradojal problema fundamental nos dice el colegio de sociología sagrada es que las sociedades modernas nos dicen que somos todos menos paradójicos si la gran paradoja es no asumirnos como paradójicos y asumirnos o presentarnos a nosotros mismos como sociedades racionales utilitarias calculadoras controladoras etc de ahí surge una propuesta fundamental del colegio de sociología sagrada sobre la base de ese análisis es ojo ahí donde las sociedades modernas piensan que dejaron de ser paradójicas lo único que hicieron fue esconder y producir nuevas formas de sagralidad porque antes al fin y al cabo la relación a los dioses era una relación explicitada los religiosos formaban parte de la vida social y lo que hace la modernidad es decir esto está mal o en todo caso es para el ámbito de la espiritualidad hay que separar el mundo de la espiritualidad del mundo de la sociedad la sociedad se tiene que organizar en función de criterios racionales etc y eso tiene que ser dos mundos totalmente separados hasta hostiles lo cual tiene sus virtudes ella nota el pie no voy a reivindicar el regreso lo religioso la vida moderna sino les estoy planteando cuáles son los problemas que produce eso entonces se limitó al ámbito de la intimidad lo religioso y la vida social tenía que organizarse según otras formas racionales no paradójicas etc lo que dice el colegio de sociología sagrada es que al hacer eso lo único que hicieron las sociedades es producir nueva forma más disimulada que no se identifican a sí misma como cosas sagradas y ahí les voy a pedir un pequeño experimento tomen todos un billete saquen todos un billete de su billetera si alguien no tiene plata les voy a prestar el mayor número que tengan es todos sacan topes nadie va a quemar un billete nadie va a quemar un billete no es un podcast todos tienen billete en la mano muéstrenlo a Rubén a Rubén ahora hagamos un pequeño recuento de experiencias en breve duele ¿qué más sienten? hay tan liberador ¿eh? liberador siempre que hago ese experimento aparecen las dos figuras la figura de la liberación por la transgresión y la figura del dolor ¿qué más? dolor liberación sorpresa juego de eso después escribimos un paper juntos dolor liberación juego sorpresa temor todos saben que el billete va a ser bien igual racionalmente sabemos que no afecta en el valor en sí mismo en línea sin embargo ocurren esas cosas ¿alguien más le pasó otra cosa? ¿no es esa que me dijo que andas de volver a hacer agradable ¿cómo? agradable ¿cuántos sintieron ese artículo así de agradable liberador ¿ustedes dos? ¿quién se suma al bando de nuestras agresoras? son dos yo ahora no pero recuerdo haber hecho eso a los 12 años quemar un billete de 5 años y me sentí libre como un bajo y no me sobraba el billete que me habían regalado permitido en la pagación pero fue el acto más presunto creo que eso en mi vida y que lo voy a quedar que lo que es no es menor lo que estás contando porque ahora lo cuido un poco a los 12 años es más de eso si alguna vez hice pero como en propiedad de Estado en la Universidad Nacional etc en algún momento quería hacer la experiencia de quemar y ya está en clase pero no ahí no es mi límite encontré mi límite conservador pero la historia que vos estás marcando me parece muy importante porque cuando cuando vos decís fue tal vez una de las experiencias más fuertes de mi vida es que no es menor esta pequeña experiencia tiene que ver con que justamente el dinero de alguna manera condensa o la moneda condensa todas esas paradojas en un solo objeto porque es a su vez algo que nos permite vincularnos a las cosas algunos supongan que habrá sentido algunos después cuando regresen no con lo que me costó entonces la creación del trabajo sintetizado en ese dinero el dinero es una cosa que está en la cual se concentra mucho el dinero permite relacionarse con otras personas es una forma de circulación y de producción de sociabilidad no solamente cuando se paga servicios sino en las ayudas intrafamiliares en las circulaciones domésticas que en torno al dinero pero además es un símbolo particular el dinero no es un símbolo como cualquier otro es decir para que produzca una sensación de liberación o sea de transgresión y que pueda tener ese efecto y que efectivamente tiene un estatus particular para para el ser todos esos todos esos elementos son justamente los elementos que quieren agar en torno al dinero porque todas esas experiencias que parecen como experiencias marginales que se presentan al saber como experiencias marginales para nosotros son centrales no son anécdotas en torno al dinero esta pequeña experiencia o experimento que acabamos de hacer no es marginada la comprensión del dinero el dinero es eso cuando vos contás efectivamente que es uno de los hechos más relevantes de tu vida es que no es menor no es menor y no hay que tomarlo de la ligera ¿cuál es el problema? que efectivamente las discursivas sociales no llevan más bien pensar el dinero como algo neutro frío sucio el dinero está atravesado de moralidades en el cual supuestamente habría que estar desapegado quien se interesa por el dinero sospechoso más en los ámbitos académicos por eso los académicos en general no estudian el dinero porque supuestamente no les interesa el dinero de hecho si ustedes preguntan a los profesores mis colegas casi que no cobran salario para dar clase el dinero es una forma de teoría y no se preocupan cobran incentivos y así sencillamente o sea el lugar del dinero siempre tuvo un estatus muy moralizado y su propia realización siempre fue difícil dentro del ámbito académico porque los propios académicos lo rechazan como objeto y ahí no hay que hacer no hay que esforzar demasiado la relación entre construcción de objetos en el mundo académico y psicoanálisis hay algunos objetos que los propios académicos no producen entre otras cosas porque no les gusta hablar de eso porque del dinero en el mundo académico no se habla o poco o tangencialmente entonces el dinero tiene un lugar particular y esa figura de la liberación que es efectivamente es la figura misma de la experiencia de la transgresión que es justamente cuando uno se vincula con algo que está prohibido porque está prohibido hacer eso o pensamos que está prohibido o de todo en todo caso sentimos que no está bien que no deberíamos estar abogando el dinero sea porque nos deducan que hay que cuidar el dinero sea porque algún tipo que no es nuestro fin de cabo que es el Estado que es el trabajo no se hace eso no se hace eso no se hace es justamente la construcción de la diferencia entre lo que se puede hacer lo que se puede tocar y lo que no se puede hacer y no se puede tocar la diferencia entre lo sagrado y lo profano que se constituye justamente en torno a algunas reglas morales que algunos gozan de cruzar y otros temen cruzar o no gozan de ese cruce eso es fundamental en esa idea del colegio de sociología sagrada que está atrás de muchas de las cosas que vamos a ver que tiene que ver con la constitución de ese mundo moderno como como un mundo paradojal donde la sacralidad aparece bajo nuevas formas y justamente una de las cosas que vamos a ver que la sacralidad en el tiempo moderno aparece bajo la forma del dinero por eso es fundamental entender el dinero como gran productor de la sociología si les parece tomamos 15 minutos de pausa gracias gracias entonces seguimos la gran muerte política la muerte de Néstor Kirchner por ejemplo hubo un efecto ¿cuál es el tema? el tema de la sacralidad es una de las formas de pensar la producción de comunidades la pregunta nos lleva a un malpullado si hay otras formas además del dinero otra forma de sacralidad además del dinero la respuesta es sí porque básicamente uno de los planteos del colegio de sociología sagrada aprovecho para retomar eso y tiene que ver con justamente una preocupación sobre sobre la producción de la comunidad en un contexto de auge del fascín este grupo inclusive el propio batalla pidió a su compañero que lo sacrificaran una noche para que hicieran la experiencia de sacrificio cosa que por suerte no hicieron porque no hubiera escrito todo lo que escribió después pero además era esa idea de pensar lo sagrado y pensar lo sagrado en un contexto de auge del fascín al punto tal que ese grupo cefal termina sacando una revista entre 1936 y 1939 que se llama cefal una reedición que hace caja negra editorial caja negra les recomiendo tanto la editorial como cefal exacto ¿qué es el cefal? A-C-E-P-H-A-B-L-E el cefalo es el hombre de su cabeza donde justamente ese grupo trata de pelearle a los fascistas que interpretación fascista es Nietzsche y considerar que lo el sobrehombre no es una maximización de la potencia sino que es el hombre sin cabeza es el cuerpo pensado es decir justamente aquel que logra la dilución egótica eso abre hacia varias tradiciones primero la conexión de toda una filosofía occidental con la filosofía oriental y el problema de dilución egótica ustedes podrían leer perfectamente en perspectiva el zen con batalla y no sería descabellado para nada de la misma forma que las vinculaciones entre las lecturas sobre el budismo y espinosa tampoco son descabelladas hay grandes conexiones entre tradiciones occidentales y orientales en la filosofía y que hace par manifiesta entre otras cosas en esa preocupación por el que se lo sobrehombre termina dibujando el que dibuja es mazón hombre mazón es un pictor surrealista en gran parte de ese grupo es un desprendimiento surrealismo el propio batalla es echado surrealismo por André Brotón dibujan yo dibujo muy mal me echaron de la clase dibujo realmente en mi adolescencia y la única vez que dibujé algo bien convocaron a mi papá para decirle que no había copiado o sea que mi relación con el dibujo es pésima pero básicamente la cefal tiene en una mano tiene corazón ambiente que es la figura de la religión y de los sagrados en otra mano tiene el cuchillo sacrificial que es la idea de la presión del sacrificio etc en el intestino tiene el laberinto interno que es la botea de sí en el lugar del sexo tiene la calavera que es la relación entre muerte y eroticidad recuerdo lo que hablamos antes y en cada pezón una estrella porque queda bonito eso dijo André Mazón cuando le preguntaron de explicar el dibujo ¿por qué las estrellas? ¿cómo? ¿por qué las estrellas no escuchan? porque queda bonito no, no tenía otra nada más porque fregantaban lugares donde debían ver un estrella sobre pezones por eso no lo dijo oficialmente la lista crítica no lo digo el hombre sin cabeza entonces es el que sintetiza efectivamente distintas formas de producción de comunidad si la comunidad se produce desde la relación entre muerte y eroticidad desde la figura de lo religioso y lo sagrado y desde la búsqueda permanentemente de lo común en el ser es el uno mismo y en la comunidad que es lo que hay en común Batay una noche está va a haber una obra de Cervantes que se llama Numancia no sé si conocen esa obra Numancia es una obra de Cervantes hecha sobre una historia una historia real los Numancianos son sitiados por generales romanos y los Numancianos de Numancia el pueblo de España que sigue existiendo me emociona cada vez que la última vez que estuve en España había un castro y decía Numancia pensaba que era algo absolutamente imaginario y los Numancianos deciden suicidarse colectivamente y Cervantes hace una obra y queda un niño vivo claro de alguna manera ya que se suicidaron todos el imperio romano no conquistó o sea no fue victorioso y queda un niño que lo ven en el niño y tratan de atraparlo porque se atrapan ese último Numanciano es una prueba de la victoria y el niño sube arriba de la torre se tira y se mata y cae a los pies del general el general dice algo así vos que estás a mis pies caídos sos el símbolo de mi derrota entonces va a estar y ve esa figura y se le ilumina la idea de la idea de la comunidad y la idea de la comunidad dionisíaca es decir la existencia de una comunidad fundada sobre la muerte en ese caso la muerte realizada en otro caso la muerte en sus formas sublimadas o simbólicas y ahí construye en un texto maravilloso que se llama crónicas nichianas construye esa diferencia entre la comunidad dionisíaca y la comunidad apolónica como dos grandes interpretaciones de la producción de la comunidad y que de alguna manera los fascistas sobreinterpretan el nicho político y que por ende entra en una contradicción con el propio nicho que en el fondo es un autor dionisíaco y que lo propio dionisíaco es la dilución de los egos en torno a la muerte y el festejo del todo del colectivo alrededor de la muerte la alegría en torno a la muerte la productividad comunitaria en torno a la muerte entonces construye ese símbolo de la cefal es el símbolo de la comunidad dionisíaca para pelearle a los fascistas en torno a la muerte y es muy interesante porque efectivamente es una forma de anarquismo que surge de batalla es decir la idea de una comunidad sin jefe pero una comunidad con reglas es una de las características de la previsión anárquica que no es la ausencia de reglas ustedes todos los que estudian un poco las comunidades anárquicas concretas es que todas tenían reglas y algunas muy estrictas simplemente es como se acumula el problema de la autoridad y en particular la no personalización de la autoridad ahí es justamente el símbolo mismo de la no personalización de la autoridad y la dilución en el cuerpo de la capital ahí es la idea de cuerpo pensante y eso tiene relicencia espinocista muy fuerte de hecho Batalla no es un citador de espinosa ni se inscribe en la tradición espinocista pero las conexiones entre espinosa y Batalla son muy fuertes la idea de Conatus en espinosa etc eso volveríamos a algunos que preguntaban a la pausa sobre la cuestión del ahorro sobre la cuestión de la reserva de valor y el problema del dólar en la Argentina en la última clase veremos cómo la teoría espinociana de la riqueza permite entender por qué la razón al dólar y en sí como un titular por qué el último gran hecho monetario es el fracaso chino de mandar un misil de corta distancia de larga distancia o sea se explica eso es un titular para motivarlo llegar a ver bien entonces efectivamente las muertes piensen societalmente lo que ocurrió con la muerte de Néstor Kirchner independientemente de cualquier opinión política la muerte de Néstor Kirchner generó alineó fuerzas generó coalición produjo comunidad a través de una muerte es la figura misma de la muerte política de la muerte de Reina que produce comunidad inclusive termina instituyendo un sujeto preexistente pero que instituye la figura de la juventud que aparece como instituida a través de esa muerte igual no significa que no preexistía pero ahí es donde cobra visibilidad y sentido y es muy importante eso para entender la forma de gobierno la diferencia entre gobernar desde la autoridad o sea desde la sacralidad o gobernar desde la legitimidad o sea desde el mundo profano eso es muy importante porque efectivamente si usted mira algunos gobiernos en Argentina hay momentos en los cuales un gobierno está en una figura de autoridad casi que no importa lo que haga igual va a estar con un nivel de aceptación altísima etc y hay momentos en los cuales el gobierno no importa lo que haga va a estar en una relación de conflictividad donde puede ser no importa tanto lo que haya hecho no importa cómo se posiciona una figura un gobierno un poder en un lugar de legitimidad o un lugar de autoridad y esta instinción es fundamental porque tiene que ver justamente con cómo se produce esa realidad concretamente y justamente lo que veremos más adelante yo voy a retomar uno de los trabajos que hizo fue sobre la convertibilidad argentina cómo se gestó la convertibilidad y cómo justamente la convertibilidad es un buen ejemplo de puesta esa claridad de una moneda al punto tal que era imposible no había salida de la crisis de la convertibilidad la crisis era la salida de la convertibilidad porque era se constituía como un hecho social total ahora voy a retomar eso entonces eso lo vamos a retomar la particularidad no hay dinero pero no saben creo que la muerte de políticas es importante la guerra lo que tiene el dinero que tiene un estatus cuando hay una alteridad produce efectos de comunidad independiente es un buen ejemplo independientemente por eso genera muchas contradicciones porque si son de izquierda y Malvinas es una gran contradicción y el mundial 78 ¿cómo? y el mundial 78 pero todos esos eventos algunos eventos hechos deportivos en particular generan efectos de comunidad parece que lo sagrado tiene que ver mucho con cuando hay un efecto de comunidad donde hay una experiencia en común que hace que por un momento por un tiempo no es eterno se presenta como eterno pero no lo es es lo propio de la sacralidad y la sacralidad empieza a estar en sí misma en sí misma en sí misma en sí misma se cuestiona un poco que la muerte sea lo que genere o produja comunidad es muy común un efecto muy común de la izquierda digamos muerto o mal tenemos muerto o mal y eso es una comunidad pero es muy jodido también necesito a tu vida te pasa a mí tanto así y que sea el problema pero no deja de ser productivo sí es productivo pero le suena a ser un valor de cambio la vida compañera pero después vos podés juzgar de tener un juicio moral o racional sobre la forma en la cual socialmente se usan muertes ahora no implica que esa muerte no tenga un efecto independientemente de lo que pensemos pero la verdad es que reanutina fuerzas cuando hay muertos eso es fuerte es fuerte es un hecho sociológico más allá de que uno opine y de cuál sea el hecho como sea Néstor Kirchner Fuente Alba Costegui Santillán Las Malvinas Mundial 78 son hechos Axel Lumpen produce efectos de repente se libera energía se organizan fuerzas se dirimen divisiones se aglutinan hay un efecto de comunidad que es fuerte es fuerte es fuerte y sociológicamente es muy pertinente porque eso sí que es como formas que lo sagrado yo creo que tiene una definición buenísima lo sagrado es hacer posible lo imposible entonces ¿qué significa? que por un tiempo la unificación de Trotsky que parece imposible para algunos durante un tiempo puede ser posible ¿por qué? porque efectivamente hay un hecho político que aglutina y dura dura un momento parece eterno pero dura un momento porque no hay impuestas en la autoridad que sean eternas lo mismo para el dinero y eso eso lo retomaremos porque va va a explicar una reflexión sobre la soberanía la figura tradicional de rey a muerto vive rey la continuidad de la soberanía más allá de los cuerpos que la encarnan es justamente la discusión sobre sobre lo eterno de lo soberano o del soberano de lo soberano de la soberanía sabemos históricamente que no hay tan eternidad para algo de una revolución francesa entre otras pero sin embargo funciona como si fuera así como si fuera de cara como la de Vinicius de Moraes que dice el amor es eterno mientras dura la misma figura y esa figura de la encarnación es la figura de esa claridad que está también en el amor como cualquier persona enamorada que piensa de su relación amorosa tiene fecha que cadupe en algún momento no va a estar enamorada desacraliza el enamoramiento no hay enamoramiento posible entonces eso es un imposible en términos batallenses el amor es un imposible es un imposible que justamente se refunda sobre esa sacrilidad sobre la fe sobre esa sacrilidad sobre la confianza confiar es tener fe en y eso atraviesa el universo económico más que nunca lo vamos a ver mañana cuando vamos a ver cómo funcionan las finanzas internacionales se van a dar cuenta que entre finanzas internacionales y fe no hay mucha diferencia son lógicas que atraviesan esos dos mundos ¿por qué? porque la lógica del valor está absolutamente orientada hacia el futuro cuando uno está orientado hacia el futuro no hay otra cosa que en fe en el amor en la política o en las finanzas entonces efectivamente esa idea de producción de comunidad a través de la sacrilidad es uno de los elementos centrales que quería recuperar el Colegio de Sociología Sagrada tratando de observar cuáles eran las lógicas contemporáneas de lo sagrado ¿cómo hacer? entonces ahí tenemos y permítame ser un poquito más sociólogo en este momento ¿por qué eso nos plantea? estoy ensayando como tener el micrófono y toser sin dejarlo solo si hay alguna si hay entre ustedes estudiantes o que fueron son o serán estudiantes de las ciencias sociales es decir buenísimo todo lo que dijo ahora como se aplica porque al momento de analizar la vida social las discursivas de ese tipo son atrayentes pero para muchos poco operativas para mí es fundamental ahora darles algunos elementos de cómo pensar la vida social desde esas perspectivas sin perder ni la legitimidad ni la cordura y eso implica volver a inscribirse en algunas tradiciones en crisis actualmente que tienen que ver con las tradiciones estructuralistas que quisiera recuperar ahora en un segundo en un primer punto quise abrirles al problema de la moneda en la modernidad a través de esa construcción de una modernidad paradojal donde la moneda viene a manifestar el conjunto de las paradojas propias a la modernidad de ahí un interés y de ahí también entender que mirar la moneda o entrar en lo social por la moneda es una forma de entrar a una crítica general de la modernidad y también entender los conjuntos de lazos sociales que produce y que se sostiene desde la moneda pero eso implica concretamente cómo vamos a hacer para observar la vida social cómo vamos a hacer para observar el mundo concretamente mañana estoy proponiendo lanzar las finanzas internacionales o pasado mañana el ahorro la relación al dólar en la Argentina y que podamos discutir cuestiones de política doméstica sobre la base de aprendiendo y batalla cómo hacemos para conectar estos dos esto implica lograr diferenciar algunos niveles y eso para aportar a un a un planteo que hace la facultad libre de Rosario sobre la relación entre saberes paréntesis nosotros nosotros lo usamos y me pongo mi gorra gestor nosotros justamente lo que tratamos de hacer es mostrar la productividad de los cruces entre saberes me recibo a visitar a la facultad en octubre y justamente eso entre otras cosas que plantea tienen que ver con la forma en la cual uno se vincula con los saberes con la inteligencia con la sensibilidad y con la estética ¿cuál es el problema? que la separación entre los saberes es una separación en particular en las ciencias sociales relativamente reciente se termina de consumir en los años 50 a través de un personaje llamado Tauro Parsons Parsons en los años 50 en Estados Unidos instaura lo que se llama la Paz Parsonia la Paz de Parsons no se preocupen vamos a dejar de pelearnos sobre si el economista estudia esto que si el politólogo estudia esto que si el sociólogo estudia esto o el antropólogo estudia esto vamos a dividir las aguas claramente de una vez por todas y vamos a pensar la sociedad como subsistemas sociales y cada disciplina se ocupa de un subsistema social el subsistema cultural se van a ocupar los antropólogos el subsistema económico se ocupan los economistas el subsistema político se ocupan los politólogos y así sucesivamente y así cada uno está tranquilo por su lado si ustedes piensan en el origen de las ciencias sociales es imposible que ustedes puedan decir si Marx es politólogo economista filósofo sociólogo y todo eso al mismo tiempo lo mismo Max Weber otro padre de la sociología era profesor de economía y su libro se llama Economía de Sociedad y se dedicaba a estudiar la relación entre economía y sociología Durkheim tenía un capítulo entero de la revista anual de sociología que se llamaba la ley sociología dedicado a la economía porque justamente consideraban que es su perspectiva sobre la economía una perspectiva absolutamente válida y no en ese momento estaba relativamente aceptado que todos hablaran de los distintos objetos y de distintas perspectivas eso ocurre en los años 50 y a su vez mientras Parsons divide la sarva hay en las ciencias sociales una corriente que cobra fuerza que es justamente la corriente de la estructuralidad o mejor hecho de los estructuralinos que es si quieren de alguna manera una corriente que tuvo un estatus contrahegemónico por un tiempo que de alguna manera durante un tiempo planteó que estaba en contra de las divisiones disciplinares y que implicaba mirar las sociedades desde el todo ahora vamos a ver cómo hacemos para mirar las sociedades desde el todo porque entenderán si me posiciono desde el lugar de la paradoja y les digo miren la separación entre yo y la cosa no es ni de yo la cosa yo del otro mente cuerpo es una separación incompleta que produce paradojas mi única forma de ir en contra de eso es pensar desde el todo desde el todo de la persona o desde el todo de lo social o sea tener una perspectiva estructuralista entonces si me permiten voy a hacer muy rápidamente muy brevemente un pequeño recuento de la idea de estructura para que entiendan después cómo podemos pensar la moneda y el dinero mañana en el pasado veremos la diferencia entre moneda y dinero cuando hablar de moneda cuando hablar de dinero es una discusión más de precisión pero quiero retomar la idea de estructura para que entiendan cómo concretamente podemos pensar la moneda como esa cosa que está en todos lados y a su vez tener elementos de análisis que nos permita pensar objetos específicos algún no sé Levi-Strauss en algún seminario leyeron o algo así miro con un carómetro veo si la cara no se ha sido así más o menos voy a pero no podría decir una palabra claro imagínense ahí lo que les voy a decir me lo voy a pensar por ahí un poco delirante pero a esta altura del partido tiene que pensar que las ciencias sociales nace se estructuran realmente a fin del siglo XIX pero sobre todo principios del siglo XX antes de la segunda guerra en particular el momento más productivo de las discusiones en las ciencias sociales es en los años 20 y 30 ¿qué ocurre? dentro de otros campos del saber en los años 20 y 30 ocurren dos cosas fundamentales uno es el surrealismo y dos es la física cuántica créanlo o no hay una íntima conexión entre surrealismo física cuántica y nacimiento de la sociología sociología entendido como ciencias sociales ¿por qué? ¿cuál es el gran aporte de la física cuántica? ahí te sabría que hacer un seminario sobre física cuántica hay algo hay algo que ha querido naturalmente esa despedida bueno entonces si mirá el estudio del año que viene vamos a ver ahí tengo que renunciar a mi cargo me encantaría de hecho es un asunto que creo que es todos ven un cuadro de Dalí la figura la figura de la energía en el cuadro de Dalí es fundamental las apariciones las apariciones en Lenin sobre el piano son luces que aparecen ¿por qué es tan importante esa figura de lo energético en Dalí? porque efectivamente lo que trae la física cuántica es nos llama la atención sobre el estatus de la energía al punto tal que la física cuántica dice la materia no es nada más que una vibración o sea no es nada más que pura energía eso el paradigma energético que proviene de la física cuántica estaba ya intuitivamente en Marx si ustedes viven la figura de esfuerzo de trabajo en Marx que son categorías que vienen en la física que todavía viene en la física newtoniana que es la que predominamos en ese momento pero viene esa idea de al fin y al cabo el trabajo es fuerza el capital que es es trabajo acumulado es la definición misma del capital trabajo acumulado es decir energía acumulada que permite producir otra energía y si ustedes piensan en términos energéticos la relación de explotación en Marx es efectivamente hay alguien que a través de su energía destruyendo su energía que es un stock porque la vida es un stock en algún momento se termina es decir horas de trabajo son horas de vida dedicadas a si alguien acumula ese stock para sí explota explota concretamente se queda con una parte de la energía del otro y si con esa parte de la energía del otro produce más energía todavía eso es el circuito de la cruvalía de la explotación o sea el paradigma energético estaba claramente en Marx y estaba de hecho en forma había una intuición si quiere cuántica en Marx para decirlo de forma extrema creo que los que graban eso negaré que lo dije en espacios académicos formales pero lo pienso entonces la física cuántica es que primero avanza sobre esa idea de que la materia no es nada más que energía segundo plantea un principio fundamental de la física cuántica que se llama el principio de la santidumbre de Eisenberg no sé si vieron una obra de teatro Copenhagen los que vieron Copenhagen ya saben todo de la física cuántica porque el principio de la física cuántica es el problema del observador no se puede saber a ciencia cierta cuál es la velocidad y la posición de una partícula en cualquier momento eso es el principio de la incertidumbre que es fundamental en la física cuántica toda materia es energía principio de la incertidumbre y tiene en torno en torno a eso todo el problema del surrealismo porque el problema del surrealismo que es una forma de conocer el surrealismo no es la negación del surrealismo es llegar al real realismo eso es el surrealismo al punto tal si ustedes tienen un perro en la luz eso es un ejercicio que vean no saben cómo se escribió un perro en la luz se apuntaron Dalí y Buñuel durante seis horas y escribiendo el guión mezclando los sueños que habían tenido en la noche anterior con la idea de que justamente iba a tener una narración absolutamente coherente resultado el perro en la luz tiene una coherencia simbólica increíble ¿por qué? ¿por qué? el perro en la luz a pesar de ser la confluencia de dos personas que sueñan la misma noche en dos lugares distintos no dormían juntos sin embargo un intercambio un intercambio es una hipótesis parapsicológica pero hay algo fundamental es que efectivamente las estructuras simbólicas del ser humano no son infinitas y que al fin y al cabo la composición de dos estructuras simbólicas operando en un sueño al componerse genera algo relativamente coherente porque al fin y al cabo el tema de la muerte el tema de la religión el tema del sexo está presente en casi todos los sueños con lo cual ustedes miran el perro en la luz y van a ver el tema de la muerte de la religión del sexo expresado a través de una narrativa que al fin y al cabo simbólicamente tiene una coherencia espectacular o sea que hay una especie de fracaso surrealista de búsqueda de lo absurdo que demuestra al fin y al cabo la existencia de que de la eficacia del método surrealista que es poder acceder a lo real a través de otros métodos la figura la figura de la hormiga de las hormigas que salen de de la palma de la mano en Dalí que es uno de los grandes símbolos de la figura de la muerte la figura del apocalipsis recuerdan de esos elefantes con patas finas simbólicamente es realmente la fragilidad de lo más fuerte es una forma de pensar simbólicamente el apocalipsis y así sucesivamente o sea si ustedes miren hay coherencias simbólicas fabulosas la sociología en ese momento trata de entender como sociedades antes llamadas tradicionales que se regían en torno a la relación religiosa que se ven atravesados por la constitución del individuo donde empiezan a estructurarse sociedades industriales urbanas donde las relaciones en proximidad se van diluyendo que se preguntan porque esa es la gran pregunta sociológica ¿cómo sigue existiendo sociedad a pesar de la destrucción del lazo religioso como lazo comunitario profundo? eso es la gran pregunta que se hace Durgen Weber Max Moss todos hacen exactamente la misma pregunta ¿cómo sigue existiendo sociedad? a pesar que se destruyó lo que fue el lazo social profundo de la humanidad desde que existe la humanidad ¿desde cuándo existe la humanidad? desde el momento en que aparece el arte y los cementerios o sea esa es la figura misma el arte y los cementerios a partir del momento que hay ritualizaciones vinculadas con la muerte que permite suponer una conciencia de la muerte y que aparece el arte que permite suponer la idea de la autoconciencia la conciencia de sí y la necesidad de la representación esas son las dos grandes figuras que en la antropología fundamental dicen bueno acá podemos hablar no de humanoides sino de ser humano entonces imagínense desde las grutas de Lascaux los primeros dórmenes que marcan la muerte y el arte el inicio del entierro la relación a la muerte y al arte que es la base misma de la religión hasta la revolución industrial bajo distintas modalidades el gran vínculo social siempre fue lo religioso y la relación justamente a la muerte y al arte la revolución industrial viene a romper miles y miles y miles de años de formas de vincularnos de producir clases sociales ¿cómo hace? esa es la pregunta que se hace en todos los sociólogos y los antropólogos ¿cómo lo hace? y es la misma pregunta que se hace en los surrealistas ¿qué es lo que nos ocurre? y de alguna manera es una pregunta que va a atravesar la física acuática porque el imaginario que predominaba en la relación a la naturaleza desde antes de Newton era la relación de causalidad mecánica es decir que se podía tirar algo yo sabía que el efecto se iba a romper es el mundo newtoniano la manzana que cae por la fuerza de gravedad es una relación de causalidad lo que hace la física cuántica es romper esa relación de causalidad no necesariamente lo que ocurre es por una relación de causalidad de tipo newtoniano tal vez hay otras formas de encargar de encadenamiento de hechos imponentes para explicar procesos ¿me siguen? entonces todo ese mundo intelectual si ustedes miran de hecho en algunos textos de Hermosa y de Batai citan citan a pie de página y algunos en el texto Batai cita algunas cuestiones que tienen que ver con las ilusiones que hay en la física cuántica porque efectivamente se leían entre sí sobre todo los sociólogos y los psicopáticos más que al revés pero igual había una preocupación ¿qué es lo que estaba pasando ahí? porque ese paradigma energético que estaba en Marx y que estaba en gran parte en estructuralismo permite justamente detener otra perspectiva sobre el mundo social ¿si? ¿si? voy a estructuralismo ¿cómo nace la idea de estructura? pues todos habrán escuchado hablar de estructura de estructuralismo nace uno de los primeros que tiene la intuición de la idea de estructura es justamente Marcel Mosse a través del don y el contralón la idea de don y el contralón de hecho cuando leé distros que va a ser el que va a acuñar fuertemente la idea de estructura de alguna manera se inspira él dice de la lingüística de la música y de la matemática para pensar en él pero en las ciencias sociales sobre todo se va a juntar sobre la relación de don y el contralón que hay en Marcel Mosse ¿por qué? esa triple obligación que veíamos anteriormente de dar recibir y devolver esa triple obligación es una produce lo que se llama un hecho social total Durge tenía una categoría que era la idea del hecho social punto es un hecho social es justamente una acción que se repite que produce institución que se opone que limita al actuar de las personas el suicidio por ejemplo es un hecho social ¿por qué Durge trabaja tanto el suicidio? y es un texto clásico de la sociología porque justamente un hecho aparentemente individual se explica de una lógica social no es tanto que las personas se suicidan por un problema individual sino por su pertenencia al grupo etc. o sea que hay una serie de identificación de distintos tipos de suicidios que tienen que ver con lógicas sociales eso es un hecho social se observa una regularidad en la sociedad y se explica socialmente ¿cuál es el problema de Durge? el problema de Durge me aportó muchísimo la sociología ¿hasta dónde llegó Durge? Durge llegó de alguna manera a decir como vemos hechos sociales seguramente hay algo llamado sociedad y ese algo llamado sociedad Durge es algo relativamente misterioso se deduce uno ve que hay instituciones hay derecho hay edificios que son instituciones entonces uno deduce que efectivamente tiene que haber algo que produjo esas instituciones pero ¿qué es lo que produjo esas instituciones? Durge no lo contesto es la sociedad con una S mayor lo que hace Marcel Mors es encontrar algunos hechos que nos permite acceder a esa sociedad esos hechos lo que se llama hechos sociales totales ¿por qué son hechos sociales totales? porque son justamente hechos que tienen a su vez dimensiones simbólicas económicas políticas etcétera afectivas hechos para los cuales es imposible discernir si es un hecho político si es un hecho económico si es un hecho simbólico ¿me siguen? entonces en esa búsqueda Marcel Mors encuentra el potlash el cura y otras instituciones dicen estos son hechos sociales totales es decir en el momento del potlash como les contaba antes no es que es un hecho a su vez económico se destruyen cosas es un hecho político porque produce liderazgo es un hecho simbólico porque hay un proceso de recualización y de construcción dentro de ese hecho es un hecho que incluye la religiosidad entre otras cosas porque produce comunidades porque están asociados sacerdotes etcétera etcétera o sea es un hecho social total y ese hecho social total simbólicamente se puede ver a través de esa triple obligación dar recibir y devolver y como les decía antes el devolver a su vez es un primer don les tomo un ejemplo que sociológicamente está mal pero que figurativamente les permite entender la narración del don en un ámbito laboral hay alguien que les cae simpático y quieren producir una sociabilidad uno de los primeros les va a decir ¿por qué no vamos a tomar un café? seguramente van a ir a tomar un café si se caen bien y quieren profundizar la relación uno de los dos lo va a invitar al otro a su casa como etapa superior en la relación si ninguno le invita a su casa el otro espera que en algún momento el otro le invita a su casa también si en la primera vez se pillaron empanadas o pizza por delivery es un tipo de sociabilidad si se cocinó es otro tipo de sociabilidad superior y así sucesivamente es decir que hay una relación ascendente en la producción de sociabilidad que tiene que ver con un sistema de intercambio en el cual el cambio de esos intercambios estuvo mediado por cosas un café hubo algún regalo hubo una comida todo eso son cosas y que produce sociabilidad ejemplo el más clásico y tradicional disculparán que sea tan poco conservador un caballero le regala flores a una señorita si la señorita acepta las flores significa que hay una aceptación de una habitación posterior si rechaza las flores las flores con cualquier regalo significa que hay ese corte de una relación ese tipo de sociabilidad que tiene que ver con regalos marca un tipo de relación donde hay esa obligación que circula en una relación de de amistad el que da primero que da se da en general el primero que da el paso te dice vení que he visto a tomar un café después empieza una aceptación si no hay aceptación se corta la relación si hay aceptación sigue la relación se recibió se entra en la relación del no empieza espera devolución si esa devolución no ocurre el otro es un maleducado no se que o al fin y al cabo no está interesado o se aprovechó se tomó un café gratis digamos si no quiso provocar la relación eso es la regla misma de la diplomacia la diplomacia se rige según la relación de don y contra don se prueba si el otro acepta o no objetos regalos dones intercambios que van a ser simbólicos y que profundiza la relación hay un punto en la relación en el cual uno se olvida de que si lo que se recibe es un don o es una devolución eso plantea un problema fundamental que es un problema que atravesó toda la filosofía que es el problema del primer don en la relación de amistad más o menos uno puede identificar cual fue el primer don que es el primero que indicó de hecho o en la relación de pareja siempre en algún momento aparece la figura yo fui el primero que te indicé o yo fui el primero que te di el peso a ver quien era que realmente disparó la relación o sea cual fue el primero del primer don porque jerarquiza eso son lógicas de jerarquización pero en algunos casos ese primer don es imposible de hecho eso va a ser uno de los problemas fundamentales de la filosofía que no pensaba el todo uno de los últimos que más lo pensó fue Derrida en un texto que se llama Dar el tiempo lo subtítulo es La falsa moneda donde problematiza el problema del primer don volveré sobre la cuestión del primer don del origen de la dificultad de marcar el origen pero que nos dice Moss que ve Lévi-Strauss en esa relación ve una relación que funciona sola y que funciona que funciona sola y que si deja de funcionar produce crisis produce conflictividad produce distanciamiento eso es lo que Lévi-Strauss identifica como una relación estructural como algo que produce sociabilidad que produce sociedad y que funciona solo independientemente de la voluntad de los que entran dentro de ese juego esto es la relación estructural una relación que produce sociabilidad y que a su vez es difícil identificar como fue producida esa primera relación ¿me van siguiendo? les tomo un ejemplo de la matemática que de ahí Lévi-Strauss tomó su idea de estructura en el siglo XIX un matemático que se llama Calois hay matemáticos en la sala hay gente que hace cuenta Calois tiene una teoría que es la teoría de los grupos que dice lo siguiente vamos a tomar un grupo ellos que urbujeron de la matemática hace mucho tiempo y por eso vienen estos seminarios etcétera ahora me van a odiar pero van a ver que ayuda para pensar lo que estamos pensando luego tienen la teoría de los grupos que consiste que consiste que consiste en los sistemas teoreta cualquier elemento del grupo compuesto por otro elemento del grupo da otro elemento del grupo eso es la definición del grupo es decir a un elemento de la relación de la composición con otro elemento del grupo da otro elemento del grupo ejemplo puede ser muy simple y les pido les pido por favor que no se me la compliquen pero seguramente ser no porque la fracción sea y lo voy a hacer simple como ejercicio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve un grupo saco el cero relaciones de composición más menos multiplicar ¿qué significa eso? concretamente uno más dos da tres tres más dos da cinco es decir relación de composición entre el elemento del grupo da otro elemento del grupo ahora hay cosas fabulosas en la teoría del grupo desde el punto de vista de la teoría del estructuralista que que va a ser un festín para desvistos ¿por qué? primer punto ¿cuál fue el primer elemento del grupo? no es que un día descubrimos el uno después en el Sahara Oriental lo descubrieron el nueve después el seis es decir no es posible definir cuál fue el primer elemento del grupo todos los elementos del grupo son coexistentes segundo o sea concretamente no hay origen no puedo establecer el origen de un grupo puedo sí hacer una genealogía posible de sus elementos es decir cuatro es seis menos dos más uno menos uno esto es una genealogía por siempre el cuatro el cuatro se compone se puede escribir la historia del cuatro a través de esa genealogía es un término historiográfico fundamental no puedo establecer el origen pero puedo sí pensar una genealogía del grupo genealogía que es un puro arbitrario de quien la cuenta porque ustedes pueden contar la historia del cuatro ¿cómo se les canta? depende de qué historia quieren contar el cuatro eso es fundamental para la historiografía piensen que la escuela de los anales es una escuela histórica que justamente sale de la escuela del no sé qué en frase factual a una escuela de proceso de largo plazo donde justamente dicen mire la primera guerra mundial no ocurrió porque mataron a un príncipe en Sarajevo en 1914 eso no es el hecho de sacanear sino que es todo un proceso que hay que reconstruir y que infine esa reconstrucción puede ser infinita porque las relaciones de causalidades son infinitas porque el príncipe de Sarajevo es el príncipe de Sarajevo porque sus papás entonces tienen toda una tradición genética para escribir esa historia que se combina con la historia de los países que se combina con la historia de la humanidad y es infinito es infinito es tan infinito que y vuelvo a la cuestión de la de la física acuática que hay un principio de insatidumbre sobre la historiografía que solo resuelve el que observa el historiográfico ¿me sigue? ahí ya está para las 9.35 esto es como un nivel de atracción gen ¿sí? entonces no hay origen puedo establecer genealogía y todas las genealogías son válidas y otro punto fundamental que surge de la teoría de los grupos que cada elemento está compuesto entonces por todos los elementos posibles de ese grupo dicho en términos estructuralistas cada parte del todo está atravesada por el todo gran diferencia con la teoría de los sistemas con la idea de sistemas la teoría de los sistemas implica ustedes habrán escuchado una vez el conjunto de los elementos es más que los elementos por separado y los elementos por separado es menos que los elementos cuando están en un conjunto es la teoría de los sistemas ¿quién? que se aplica a esa teoría a la teoría de la estructura pero hay una diferencia fundamental entre la concepción de sistema y la concepción de estructura que en la concepción de estructura cada elemento del grupo está atravesado por el todo el todo está en los elementos eso es claro es claro en síntesis no hay origen se puede hacer una genealogía del grupo y de sus elementos y el todo atravesa cada uno de los elementos de Isabel le vistió a otro y decía bueno la verdad al fin y al cabo acá tenemos gran parte de la teoría estructuralista si tomo esas ideas tomo a más hermosa y digo bueno hay algunas relaciones que producen sociabilidad como la relación de don y contra don si las relaciones de don y contra don son las relaciones de composición entre las personas las personas o los grupos si tomo la relación de don y contra don tomo la teoría de los grupos no hay origen en genealogía y todo está en la parte y la niada un toque de música ¿qué dice la música? ¿por qué Levi-Strauss retomará música? porque dice en general uno puede distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha hay una mano que marca un ritmo y una mano que lleva la melodía esa es la idea de la estructura es cierto algo que marca el ritmo y hay una parte libre posiblemente libre puede ser melodioso puede no ser grandioso eso depende del momento de la historia pero en todo caso hay una mano libre y una mano que marca el ritmo esa idea de estructura es muy importante porque va en otro sentido de las críticas que se hicieron en el estructuralismo que hacen que hoy en día el estructuralismo esté enterrado y en general se ve de mal ojo porque se considera que es una teoría demasiado rígida porque el sujeto desapareció de la teoría estructuralista entonces ya no se habla de sujetos en la teoría estructuralista y eso está mal porque al fin y al cabo somos sujetos y deberíamos pensar como sujetos etcétera así que más adelante podemos discutir sobre el estatus del sujeto en eso pero básicamente ahí está la teoría de la estructura de Lévi-Strauss que concretamente es que redunda va a decir bueno voy a tratar de indagar con una metodología que tiene que ver con mirar los grandes mitos y las grandes narraciones simbólicas cuáles son las grandes reglas que producen sociabilidad y va a buscar lo que es llamada imparente universales grandes reglas que están en todos lados una que encuentra es un clásico es la prohibición del incesto la prohibición del incesto al fin y al cabo ¿qué es? es una regla que permite generar las relaciones de don y contra don porque a partir del momento que se prohíbe el incesto se prohíbe la reproducción endogámica con lo cual las relaciones tienen que ser exogámicas o sea tienen que estar por fuera del grupo se prohíbe la reproducción dentro del grupo se fuerza la reproducción afuera del grupo a partir del momento que hay una relación con el afuera del grupo implica estructurar un sistema de intercambio y ese sistema de intercambio se produce desde el don don y contra don y él nos dice de distros en conclusión de hecho eso está en la teoría estructuralista nos dice al fin y al cabo la prohibición del incesto es lo que regula la guerra y la paz porque justamente la producción de grandes sistemas de intercambio es lo que permite que los grupos negocien intercambio por ende es lo que permite la producción de sociabilidad y eso se produce independientemente de la conciencia de lo que lo hacen esa es la idea de estructura la idea de conjunto de reglas entiéndanlo en términos de fuerzas fuerzas actuantes que producen vinculaciones que producen sociabilidad hay que decir que producen lazos sociales si no estuvieran esa sociabilidad no estaría si no hubiera prohibición del incesto podría haber reproducción endogámica y efectivamente la relación con los otros grupos se generan relaciones distancias y no habría formas de vincularse de hecho en otros textos Lévi-Strauss trabaja sobre la figura de la pudredumbre y del fuego eso lo lleva Lévi-Strauss en dos grandes conferencias en la UNESCO una en 1950 donde desconstruye la idea de raza la UNESCO se le va a aplaudir fabuloso etc después lo invitaron más adelante en los años 80 cuando estaba de moda la diversidad cultural y él fue a plantear que estaba en contra la diversidad cultural ¿por qué? porque justamente le parecía que uno de los problemas de sus ciudades era encontrar el justo punto entre ni demasiado cerca ni demasiado lejos el demasiado cerca implicaba la pudredumbre simbólicamente y que demasiado lejos implicaba el fuego y la guerra entonces que había que encontrar un justo término entre la cercanía y la lejanía de los grupos y que la diversidad cultural seguro no era una buena forma fueron creo que ahí que me invitaron a la UNESCO y ahora ya falleció vivió 100 años la Lévi-Strauss con lo cual el estructuralismo mantiene el fuego gracias a él de campaña a la marquilinera con el interestructuralismo ¿entienden esa idea de estructura? bien esto aplicado a lo que venimos trabajando antes voy a tomarme algunos apartos si me permiten por el tiempo que tenemos pero para ayudar para la próxima tenemos nueve horas entonces las cosas están comenzadas y tienen una idea fundamental del estructuralismo tiene que ver con con que hay algunas fuerzas llamadas impersonales que son las que producen su serenidad esas fuerzas impersonales son para Marx la relación capital-trabajo es una fuerza absolutamente impersonal que se personaliza se personifica pero es una fuerza impersonal mientras haya capitalismo va a haber relación capital-trabajo conflictiva y eso produce su serenidad no se olviden que la figura de Marx habla de relación social-capitalista o sea el capitalismo produce un tipo de sociabilidad de hecho a la pregunta ¿cómo es que las sociedades siguen existiendo a pesar de la destrucción del lazo religioso? que es la pregunta que planteaba antes Marx contesta la explotación es la que produce su serenidad eso es un tipo de su serenidad que no nos gusta pero que produce su serenidad Marx va a decir son las acciones sociales las que produce su serenidad es decir la relación de intersubjetividad entre los sujetos que hace que efectivamente se produzca un lazo social a través de las acciones sociales acciones que toman en cuenta en la perspectiva del otro al momento actual Durgen va a decir son los hechos sociales las instituciones las que producen su serenidad y Marx que va a decir que son los hechos sociales totales que son aquellas cosas que están más allá de los hechos sociales que se acercan a ese punto con la relación capital-trabajo de Marx si el don y el contra don teóricamente tienen el mismo estatus que la relación capital-trabajo de Marx porque son dos grandes productores de sociabilidad la cual la verdad no hay nada atrás de eso ser el indicador en última instancia de la sociabilidad eso es la estructura no hay nada atrás de eso ¿qué hay atrás de la institución? un montón de cosas ¿qué hay atrás de la acción social? un montón de cosas la acción social de Weber o la institución o el hecho social en Durgen hay algo atrás en cambio Marx y Marx tocan el fondo de lo social no hay nada más atrás de eso tan Dios o la metafísica pero sociológicamente es el hay tocan la pared atrás nada entonces nosotros ¿eso qué implica para pensar lo social? porque entonces me van a decir bueno la ciencia social es una gran palacia al fin y al cabo todas esas misiones disciplinares no sirven para nada me van a decir entonces ¿cómo diferenciamos entre lo que hace un empresario o de lo que hace un hombre político? todos me deben estar diciendo ellos en este momento o provocándome y diciéndome pero que un profesor entonces es lo mismo que un empresario no ¿por qué? y ahí vamos a otro nivel tenemos un primer nivel que es el nivel de la estructura que es el nivel estructural que si quieren ese nivel de la continuidad fenomenológica de lo social si continuidad fenomenológica de lo social si quieren de alguna manera es el nivel que es todo la teoría estructuralista o la experiencia permite acceder es el lugar de las fuerzas impersonales el lugar donde está la relación capital-trabajo el lugar donde está el tono el lugar donde está la relación de acumulación de poder pero a su vez la modernidad produjo a un segundo nivel diferenciación social de las prácticas y subrayen la idea de diferenciación social de las prácticas que eso viene de Norbert Elías ¿qué significa eso? que efectivamente hay órdenes de prácticas que tienen una lógica específica dominada el orden económico dentro del capitalismo tiene una lógica específica que es la acumulación de capital El orden político tiene una lógica específica que es la acumulación de poder El orden simbólico tiene una lógica específica que es la acumulación de sentidos Yo después voy a retomar eso El orden doméstico tiene una lógica específica que es la acumulación afectiva y así sucesivamente Es decir hay órdenes de práctica que son diferenciados concretamente Ustedes se levantan a la mañana Están en el orden doméstico Están en su cama Hace frío Están en puro orden doméstico Van al baño Siguen el orden doméstico Prenden las radios en el baño Entran en el mundo político Y a su vez en el orden simbólico Están atravesados por el orden simbólico Y están atravesados por el orden político Si es que se habla de política Se terminan de vestir Desayunan Siguen el orden doméstico Salen a la calle para ir a trabajar Y se toman un colectivo un auto un subte lo que fuera para ir al trabajo Están ya en el orden económico Es decir que participan de la producción de capital Van a trabajar que está claramente en el orden económico Pero a su vez tal vez mientras trabajan tienen una discusión política con sus colegas de trabajo Entran en el orden político Vuelen a sus casas Se encuentran con sus seres queridos y vuelen en el orden doméstico Tal vez a la gente política o inclusive el trabajo Y se van a mezclar los órdenes ¿Qué significa todo eso? Que todos los días ninguno de ustedes puede ser calificado de sujeto económico o sujeto político o sujeto doméstico o sujeto simbólico Pero cada uno de ustedes tiene prácticas políticas simbólicas económicas que son diferenciables Es decir efectivamente no es lo mismo ir a votar y ir a un supermercado Digo para los politólogos que a veces piensan que es lo mismo Entonces efectivamente cuando ustedes van a hacer las compras hay una lógica que es propia de hacer las compras Esas son las prácticas que llevan adelante ahí Cuando van a un meeting político o una reunión política o una marcha están llevando adelante a otra práctica Esas dos prácticas son distintas y hay que diferenciarlas Y eso es lo que plantea Norbert Guías Diferenciación no es separación Diferenciación significa que hay especificidades en algunas prácticas que no implica una contradicción con la continuidad fenomenológica de lo social Es decir a su vez me dirán Bueno pero cuando hablo de política hay un trasfondo simbólico hay un trasfondo económico le dirían si exactamente Y así cada uno de sus órdenes es práctico Esa teoría lo que le estoy diciendo tiene un nombre es una teoría que se llama la topología de lo social la topología de lo social que fue elaborada en 1992 por un investigador que se llama Bruno Teret Eso es muy regulacionista esto es ¿Cuál es la regulación francesa? Que es una teoría no marxista pero después le explicaré por lo que más Entonces lo que voy a hacer mañana ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? en forma diferenciada si esto es político económico simbólico porque es todo esto al mismo tiempo Por ejemplo el top por ejemplo la relación capital trabajo busquen en Marx una vez que para Marx no es que la relación capital trabajo es un problema de economía de hecho es un problema de economía política ¿Por qué es un problema de economía política? Porque está mezclado la relación de los hombres a las cosas con la relación de los hombres entre sí En Marx ¿Cuál es el problema en Marx? que dice la relación entre el salario la relación salarial lo que hace es plantear una relación entre dos cosas entre el trabajo del trabajador y el salario que recibe por su trabajo Esa es una relación que se presenta socialmente como una relación material puramente económica cuando al fin y al cabo atrás hay una relación entre dos seres humanos o sea una relación política entre el propietario y el medio de producción y el que no tiene nada más que su fuerza de trabajo para vender Por eso es una relación de economía política Es decir que la relación de explotación es una relación económica y política O sea que a nivel de Marx nos situamos acá de Lisperot nos situamos acá Piaget en el estructuralismo cognitivista nos situamos acá Ahora esto produce sociabilidad efectivamente produce prácticas produce instituciones Estamos en la lógica de diferenciación social que no implica efectivamente que no coexistan dimensiones económicas políticas en el orden simbólico o política económica económica y simbólica en el orden político y así sucesivamente Y eso es fundamental tenerlo claro para entender cómo se crea la moneda cómo se piensa la moneda como justamente un gran productor de sociabilidad como una gran mediación social que vuelve a producir totalidad social a pesar de la crisis de las sociedades tradicionales entre comillas Es decir a esa pregunta ¿cómo es que sigue existiendo sociedad a pesar de la destrucción de los lazos religiosos tradicionales? La moneda es una gran respuesta ¿por qué? porque efectivamente entra en el orden de lo sagrado y entra en el orden de lo sagrado porque expresa entre otras cosas las conflictividades que ocurren en el orden estructural en el mundo estructural ¿me sigue? Yo lo retomo así que esto es como para digerir 24 horas o 23 horas de ingestión 21 horas de ingestión vendrá bien Yo mañana lo que voy a hacer es renomar el modelo de la topología de lo social y desde el modelo de la topología de lo social tratar de explicarle qué crisis financiera estamos viviendo qué es una crisis financiera qué son las finanzas cómo ocurrió la modernización financiera cómo llegamos hasta acá y cuáles son las lógicas predominantes que origen la lógica financiera desde una perspectiva estructuralista estructural o institucionalista si quiero o sea si ustedes leen a Bourdieu no sé si hay lectores de Bourdieu que están muy en voz Bourdieu es un autor que estructural o institucionalista en el sentido que hay fuerzas impersonales que producen sociabilidad que producen instituciones que producen tipos de relaciones y que bueno lo que pasa es que la noción de estructura es una noción que entona en crisis entona en crisis a través justamente del planteo más postmoderno vinculado al estatus del sujeto como Foucault decía no hay autor no hay sujeto molestaba la sensibilidad post mayo 68 la verdad es la verdad sea atincha en mayo 68 produjo una sensibilidad en el mundo académico francés en particular en torno al estatus del sujeto y eso implicó una crítica creciente hacia la figura hacia el estructuralismo que negaba directamente la existencia del sujeto lo cual como llegó a varias malas lecturas desde mi punto de vista del estructuralismo un reduccionismo de la estructuralismo en el cual se consideraba una teoría muy rígida y les podría demostrar que no es así y a su vez porque la vida y la influencia althusser en el mundo académico francés fue clave cierta rigidez althusseriana fue clave el althusser del cuerpo no el althusser del no te pide páginas que saben que hay dos althusser el del cuerpo eso es lo de tosse y miredícola el althusser del pie de páginas el althusser del cuerpo el althusser del pie de páginas es mucho más matizado más abierto más flexible etcétera y el del cuerpo es más duro más del que seco más seco que se vinculaba más con el partido común entonces en ese predominio realmente hubo una puesta en crisis de bueno ¿dónde está el sujeto? una reivindicación del sujeto a toda costa cosa que efectivamente los estructuralistas y los postestructuralistas que no dejan de ser estructuralistas no tal que o sea de los Foucault de realidad son estructuralistas ¿no? y su afán de definirse como postestructuralista no era nada más que una distinción ni en particular dentro del psicoanálisis una distinción con Lacan pero un tipo bastante complicado si quieren mañana podemos volver sobre esa pelea entre porque viene al caso en la interpretación del edipo la relación edípica es otra relación estructural si quieren es una relación que produce sociabilidad pero se interpreta de forma distinta en Lacan o en Foucault y Deleuze pero es otro tipo de relación estructural es la misma idea son todas estructuralistas de ese punto de vista les digo porque voy a hablar mañana voy a hablar bastante de Foucault y de Deleuze y los tomaré como estructuralistas de Levis o Marcemos así bueno buena ingestión gracias